¡Hijo! ¡Venga en el escenario bonito! ¡Que retumpe la tambela! ¡Que resuelve el escenario! ¡Vamos! ¡Ya lo empezamos a dar los señores y señores! ¡Más de la tierra! ¡La tierra va a ser el goleño ¡Vamos! ¡Señor Andoronillo! ¡Vamos! ¡Señor Andoronillo! ¡Señor Andoronillo! ¡Amores amigos míos! ¡Saltacruz de Soto! ¡Y sus viejas patas 2019! ¡Aquí está San 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 a los amigos de San Francisco, zona de Vega nos vamos el 6 de octubre allá a San Francisco, zona de Vega